Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este programa de 21 puntos de acupresión facial. Es el primer video de tres donde aprenderás cómo rejuvenecer tu rostro con tus manos, sí, a partir de esta sencilla y efectiva técnica. En este video podrás ver los primeros ocho puntos con una explicación completa y detallada, para que puedas aplicarlos según tus necesidades. Si te interesaría ver la serie completa, dale me gusta a este video y hacérmelo saber en la sección de comentarios. Muchas gracias. Recomendaciones Se sugiere hacer estos ejercicios con el rostro limpio. Puedes aplicar un poco de crema humectante si lo deseas. Te recomiendo un espejo a la mano para una mejor localización de los puntos. Relaja tu rostro, cuello y hombros. Respira profundamente. Será sencillo ubicar los puntos nodales de acupresión, guiándote por las pequeñas depresiones debajo de la piel que se pueden sentir con las yemas de los dedos, ejerciendo una presión firme, no demasiado fuerte para que duela o cause molestias. Punto de acupresión número 1. La ubicación de este punto es seguido de la línea del cabello, en la parte alta de la frente y alineado con las pupilas. El movimiento que vamos a realizar son pequeños círculos hacia adentro, usando una presión firme con ambos dedos índice, durante al menos un minuto. El objetivo principal de este ejercicio son las líneas de la frente y la piel flácida del rostro. Entre los beneficios, aborda los surcos y las líneas de la frente, abre el flujo de energía hacia el rostro. El músculo delgado de esta zona se relajará y vigorizará con la acción del masaje. Asimismo, es posible experimentar algunas sensaciones agradables en el área del abdomen, mientras se realiza este masaje, ya que este punto de acupresión está alineado con el meridiano que regula la vesícula biliar y el hígado. Punto de acupresión número 2. La ubicación de este punto es debajo del punto anterior, a medio camino, entre la línea del cabello y la parte superior de las cejas. Igualmente, se alinea con las pupilas. El movimiento son pequeños círculos hacia adentro, usando la presión firme con ambos dedos índice, durante al menos un minuto. El objetivo principal son las líneas de la frente, la piel flácida de todo el rostro. Asimismo, también le da un aspecto luminoso a la piel. Los beneficios más notables de este masaje se encuentran sobre la piel y los músculos de la frente, que sostienen las capas de piel que tiende a desarrollar arrugas profundas, debido a las expresiones faciales y los radicales libres. Este masaje ayudará a estimular y fortalecer el tejido muscular subyacente para unas cejas mucho más definidas. Punto de acupresión número 3. Este punto se encuentra entre las cejas por encima del puente de la nariz. El movimiento que vamos a realizar son pequeños círculos hacia adentro, con una presión firme con el dedo índice derecho, durante al menos un minuto. Este masaje trata principalmente las líneas de la preocupación, las líneas de la ira, arrugas en la frente, y tiene grandes beneficios, ya que previene, suaviza y desvanece las líneas de expresión verticales situadas entre las cejas y en la zona inferior de la frente. Además, este masaje puede ayudar a tratar los dolores de cabeza. Puede mejorar la función del estómago y el hígado, a su vez que canaliza energía a la cara media inferior. Punto de acupresión facial número 4. Este punto se encuentra en el interior de las cuencas de los ojos, a cada lado del puente de la nariz. Coloca los pulgares contra cada lado de la parte superior del puente de la nariz y gíralos hacia arriba, justo debajo de las cejas. Los pulgares deben encajar perfectamente en el contorno de la esquina interior de los ojos, justo como se observa. Realiza pequeños círculos hacia adentro durante al menos un minuto. Al masajear esta área, se estimulará el flujo de energía alrededor de los ojos, la nariz y el centro del rostro. Este masaje de acupresión facial mejorará las ojeras, las bolsas en los ojos y las líneas del entrecejo. Además, se puede utilizar para tratar los dolores de cabeza, la fatiga visual y malestar general de los ojos. Punto de acupresión facial número 5. Este punto se encuentra en el extremo más alejado de las cejas, tal como se observa. El movimiento que vamos a realizar son pequeños círculos hacia afuera, usando una presión firme con los dedos índice. Respira lenta y profundamente, y relaja cualquier tensión que pueda existir en el cuello y hombros. Mientras realizas esta técnica, cierra los ojos si es necesario. Realiza este masaje durante al menos un minuto. El objetivo principal de este masaje son las arrugas llamadas patas de gallo, las ojeras, las bolsas en los ojos, las arrugas debajo de los ojos. Y tiene grandes beneficios, ya que masajear este punto trabaja en la delicada estructura muscular por encima de los ojos y las sienes. Estimula los músculos subyacentes y los revive. Es sumamente efectivo para tratar las arrugas en los ojos, ya que ayuda a expandir el tejido debajo de los pliegues. Punto de acupresión facial número 6. Este punto se encuentra en el borde de las cuencas de los ojos, directamente debajo y alineado con las pupilas. El movimiento será con los dedos índice, pequeños círculos hacia afuera, sobre la curva de las cuencas, inferiores de los ojos. Realizamos este masaje durante al menos un minuto. El objetivo principal de este masaje es tratar las bolsas de los ojos, las arrugas debajo de los ojos, ojeras, patas de gallo, mejillas muy rellenas, mejillas huecas, cuencas de los ojos hundidas. Además, refrescan el color y el brillo de la piel. Entre sus beneficios, mejora la circulación sanguínea en el tejido ocular local, mejorando significativamente la condición de la piel en esta área. Punto de acupresión facial número 7. Este punto se encuentra directamente debajo del punto número 6, en línea con las pupilas. Horizontalmente se alinea con el ensanchamiento de las fosas nasales, como se observa. La posición está en la depresión de la mejilla, justo debajo del vértice del pómulo. El movimiento que realizaremos son pequeños círculos hacia afuera, en la depresión de la mejilla, durante al menos un minuto. Este masaje de acupresión tiene como objetivo principal tratar las mejillas regordetas, mejillas hundidas, líneas de la sonrisa, flacidez de las mejillas y pliegues nasolabiales. Entre sus beneficios se encuentran que mejora los músculos grandes de las mejillas, llenando y reafirmando así el tejido hundido, mejorando así la estructura natural de la parte media del rostro. Masajear este punto promueve el flujo sanguíneo y amplía los canales de energía, que le dan un aspecto luminoso y juvenil a la piel. Punto de acupresión facial número 8. La ubicación de este punto es a medio camino entre la parte inferior de la nariz y la parte superior del labio, como se observa. El movimiento que realizaremos son pequeños círculos con cierta firmeza en el sentido de las agujas del reloj, durante al menos un minuto con dedo índice. Este masaje de acupresión tiene como objetivo principal tratar las líneas de la sonrisa y pliegues nasolabiales, las líneas finas sobre los labios, las arrugas alrededor de la boca, la piel flácida del rostro, beneficiando grandemente al tratar las líneas verticales y las arrugas finas, que se forman debajo de la nariz y a lo largo del labio superior. Este masaje de acupresión también ayuda a tratar los mareos y las náuseas.